Se empieza nuevamente, como si nada fuera Y esto tiene que ver con una teoría que indica o que marca o que sostiene Que la diferencia entre varones y mujeres tiene que ver y se debe fundamentalmente a cuestiones socioculturales Por lo tanto, esto tiene que ver con relaciones de poder y vínculos de poder que se establecen entre los sexos Y por lo tanto, toda diferencia entre varón y mujer es una diferencia cultural o sociocultural Por lo tanto, ser varón o ser mujer no depende de una cuestión biológica Sino que depende de una cuestión cultural Esto es, por un lado, algo que es un pensamiento teórico Trabajos sociológicos se basaron en esto Pero se pelean bastante con todas las cuestiones de las ciencias duras, de las ciencias biológicas A partir de todo esto, es que se generan las políticas de género Todo lo que tiene que ver con equidad de género Con violencia de género Todos estos términos están basados en esta concepción teórica Ahora, esta concepción teórica a veces se entiende, o la mayoría de la gente lo entiende Simplemente como buscar una igualdad social o un respeto hacia las mujeres Pero es interesante saber que la raíz de todas estas políticas de género Tiene que ver con entender estas diferencias entre varones y mujeres solamente como socioculturales Entonces, seguramente también escucharon hablar de la ideología de género Entonces uno se pregunta, ¿es lo mismo la perspectiva que la ideología? Bueno, en realidad sí, es casi lo mismo ¿Por qué? Porque uno puede hacer alguna diferenciación desde el punto de vista de lo académico Del estudio de ese tema Pero en la realidad, cuando se está hablando de políticas de género Se está utilizando este concepto mismo de la perspectiva Ahora, cuando este pensamiento, que en sí es simplemente una posición teórica O un enfoque teórico Es obligado a ser pensamiento único Esto se transforma en ideológico Y entonces, acá es donde radica el peligro de la ideología de género En implantar un pensamiento único y una forma de entender la realidad Porque este es un enfoque Y es un enfoque parcial Cuando uno obliga a que todos vean desde ese enfoque Ahí, la cuestión se pone mucho más complicada ¿Y por qué? Hay una palabrita que se utiliza mucho En este vocabulario de género Y que es la deconstrucción ¿Qué quiere decir deconstruir? Deconstruir no es simplemente destruir Deconstruir quiere decir que todo aquello que nosotros consideramos natural En el fondo no es natural Sino que es algo sociocultural Y entonces nos preguntamos ¿Qué tendrá que ver esto con ciertos ataques a la familia que está sufriendo hoy? Y entonces pensamos que Si justamente lo que se busca es deconstruir todo aquello que es natural Porque se está buscando un reseño de la sociedad Una modificación muy profunda de la sociedad Y por eso es que se dice que la ideología de género es verdaderamente revolucionaria Lo que se busca es atacar ciertas verdades muy básicas y evidentes Que todos tenemos en común Y que las hemos vivenciado desde siempre Y cuando uno dice Bueno, quiero cambiar la sociedad Y quiero hacer que esas cosas que parecían naturales Mostrar que no son naturales sino que son socioculturales ¿Cuál sería una de esas verdades básicas? De la que todos tenemos experiencia Que nacemos como varones y mujeres De un acto procreativo entre un varón y una mujer Por eso es que Minando esta verdad básica y universal que todos conocemos Es que la ideología de género Apunta a la deconstrucción de tres temas fundamentales Uno tiene que ver con el dimorfismo sexual O sea, que venimos como varones y mujeres Por eso se instala el concepto de diversidades Otra es la deconstrucción del vínculo entre amor, sexualidad y procreación Que naturalmente están unidos Entonces aparecen como separados Y por otro, la deconstrucción de la familia heterosexual y monogámica Porque se la ve como una cuna de la discriminación Donde hay un poder más fuerte que es el del varón Y una mujer que queda a su juzgada Ven como esas tres verdades básicas y evidentes Empiezan a ingresar a la sociedad en forma de infiltración ideológica Y empiezan a hacer creer en cierto sentido a las personas Que esto es una verdad actual Y en realidad es simplemente una teoría Que no tiene una gran validación desde el ámbito de los científicos Ahora uno dice, ¿qué podemos hacer frente a esto? Frente a este avance De una ideología que se extraña en nuestra cultura Y muy extraña en nuestra cultura En principio estar atentos Estar atentos y reflexionar Tratar de no asumir todo aquello que nos dicen a través de los medios Sino poder pensar por nosotros mismos Justamente toda ideología lo que busca es que uno accione Y no reflexione Entonces creo que es muy importante Poder pensar sobre todos estos temas Poder estar muy atento a que le enseñan a nuestros hijos en la escuela Sabemos que la ideología de género fue penetrando A través de la educación sexual integral Con determinadas características Por lo tanto es muy importante prestar atención Reflexionar Y tratar de no dejar manipularse Este es un tema que es para hablar muchísimo Y que nuestra cultura está muy inmersa en esto Continuamente escuchamos hablar de las políticas de género Y no siempre se entiende verdaderamente Qué es lo que se está queriendo decir con esto Bueno, los dejo pensando Y nos vemos la próxima